Décimo paso hacia la riqueza. El misterio de la transmutación del sexo. Y eso es muy sencillo. Eso es más que todo, es entender cómo funciona el subconsciente. Es realmente ser maestro. El número 11 y 11 son muy similares. Es el poder de realmente manifestar lo que uno quiere. Es el poder de poder reprogramar. El número 10 y 11 son lo mismo. Es el poder de poder reprogramar esas condiciones, esos paradigmas. Entender cómo funciona la mente, el cerebro, el subconsciente, el cerebellum, el limbic loop, el executive center. ¿Cómo funciona? Y cuando una persona entiende cómo funciona, puede transmutar el sexo, puede transmutar el poder de hacer dinero, puede transmutar el poder de tener una familia, de tener relaciones positivas, llenas de amor, llenas de progreso. Eso viene de entender el poder del subconsciente. Cuando una persona, alguien me hizo una pregunta y me preguntó que si yo pudiera regresar hace 30 años, ¿a qué me dedicara? Yo dije, bueno, yo me dedicara a lo mismo que me he dedicado los últimos 30 años. Es entender cómo funciona la mente. La persona que se dedica y se compromete a entender cómo realmente funciona la mente, cómo funciona el cerebro, qué son las partes del cerebro y para qué sirven. Y cuando esa persona se hace maestro de la mente, maestro del subconsciente, bueno, entonces todo, todo se le hace posible. Esto es, esto es, no es algo fácil hacer, pero definitivamente es algo que sí se puede hacer por esos estudios. Dúo décimo paso hacia la riqueza, el cerebro. Encuentren ustedes nuevos y maravillosos poderes en cada rincón de su mente. Su mente, su mente, su cerebro, no estamos hablando de la mente, estamos hablando del cerebro. Hay más de 14 billones de cédulas en su cerebro. Solamente en su cerebro hay más de 14 billones de cédulas. Adentro de cada cédula hay más de 100 mil reacciones químicas que están pasando cada segundo. Por eso usted se puede imaginar el poder que tiene el cerebro. Cómo de maravilloso es el cerebro. Qué podemos hacer nosotros si realmente podemos quitar las limitaciones y realmente esforzarnos y proponernos para manifestar todo lo que nosotros queremos. Lo tenemos en el subconsciente, todo lo que nosotros queremos, pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que quitar capas y capas y capas de mentiras, de fracasos, de situaciones que no funcionaron. Y una vez que hacemos eso, el source, el poder, vamos a poder conectar con el source y el poder. Y eso es entender el cerebro.